Ven para acá que te voy a enseñar a hacer este arroz con gris al estilo de Omi Estas habichuelitas negras estaban lavaditas y en su agua de un día para otro Hasta ahora las vamos a estar poniendo en la olla y le vamos a echar más agua todavía Con su hojita de laurel que no puede faltar Le vamos a picar unas cuantas hojas de culantro y dos dientitos de ajo un poquito machacados para allá Vamos a poner todo esto a hervir hasta que las habichuelas se ablanden Pero si te falta agua, añádele más agua, sigue hirviendo Vamos a picar un paquete de una libra de tocineta y lo vamos a poner a freír Y guarda ese aceite que ese aceite es oro Ya tus habichuelas están blanditas, perfecto Vamos a echar el aceite del bacon para allá de la tocineta Con un poquito de cebolla, ajo machacado, aceituna si te lo dice tu corazón Y añade tu arroz lavadito para allá Coge comino, adobo, sazón, la cantidad que te diga tu corazón en tu cocina tú mandas Y aquí ahora es darle un bate que bate hasta que se incorpore todo bien Para echarle nuestras habichuelitas negras con todo y hoja de laurel No te me pongas místico ahora Todo esto lo estamos haciendo a fuego alto hasta que se evapore toda esa agua Y le vamos a dar un bate que bate, bajarle el fuego a low Y le echamos nuestra tocineta La cantidad que te diga tu corazón yo se le eché todo Lo tapas por 20 minutitos más Y mira que cosa más bella tu arroz con gris El estilo de homicogiai 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 El estilo de homicogiai